Que se acabe el silencio, que se acabe, que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles, que se acabe el silencio compañeras y compañeros, que se acabe. A mí me impacta muchísimo. Por un lado, por lo que podríamos llamar la renovación de las energías utópicas. Te alimentás de ver cómo avanzan los movimientos, te alimenta la imaginación, ver cuántas formas hay de resistencia. Algunas que parecen muy pequeñitas y en lugares muy pequeños, pero que lo que están confrontando son poderes enormes. Te alimenta esa energía utópica y eso es algo que tenemos que hacer para fortalecernos. Pensarlo de manera regional, pensarnos como América Latina, de una manera regional que no es como nos parten las regiones económicas. No es el Mercosur, el Alca, Asia Pacífico, sino con una regionalidad que tiene que ver con las utopías. A mí me parece que es un gesto de rebeldía y es un gesto de construcción. Voy a hacer el bien, el café, para no ocupar el camino durante la lucha. Contra la torre de Babel tendemos puentes, lazos que invitan a entender. Contra la torre de Babel nacemos mundos, hechos de mezcla y de saber. Contra la torre de Babel cerramos ángeles en las fronteras del poder. Contra la torre de Babel nos asombramos y decidimos conocer. Nos abrazamos, nos recibimos, nos encontramos, nos definimos. Y hay un elemento fundamental que es sensibilizarnos desde nuestros testimonios y desde nuestros propios procesos de lucha y de trabajo. Eso es creo lo más valioso del evento y lo que le da más relevancia en el contexto latinoamericano. Los que por años estamos en la lucha por la independencia de Puerto Rico, a veces nos causa un poco de tristeza, ¿no? Ver como otros pueblos adelantan en sus luchas. Así que siempre yo vengo a Cuba es como coger energía, ¿verdad? Compartir con otros compañeros que han venido a este taller también nos da energía para continuar, ¿verdad? Porque no es una tarea fácil trabajar por la independencia en Puerto Rico. Contra la torre de Babel señales de una botella y un papel. Para el pueblo hondureño es fundamental la solidaridad internacional militante del movimiento social. Y ese ha sido uno de los objetivos de nosotros el venir acá. Digo esto porque sabemos que las instancias oficiales, burócratas, como la ONU, pueden abandonarlo. Pero esa militancia solidaria de los movimientos sociales no nos va a abandonar. Más que un aliento hemos confirmado que no estamos solas ni solos. Y que el mundo y los pueblos, los movimientos están entendiendo que la resistencia del pueblo hondureño no es solo por nosotros. Es por este continente, es por la humanidad. Y en ese sentido hemos también reafirmado que esa solidaridad tiene que dar una respuesta igual, hemisférica, global, en la situación de Honduras. A mí me parece que fue muy importante incorporar el feminismo como uno de los paradigmas emancipatorios, pero creo que no hay que darle un espacio aislado. Yo creo que tenemos que atravesar con una mirada feminista todos los paradigmas emancipatorios. Me parece que la preocupación de los movimientos populares debería de ser encaminada también a la construcción del socialismo y el aporte que podemos darle a ese proyecto. Y porque no podemos hablar de emancipación sin superación del capitalismo. Todo lo que discutimos en torno a la lucha popular se denomina antisistémico. Y me quedan muchas dudas de si eso de antisistémico representa toda la riqueza que tienen los movimientos populares y las luchas populares. ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe!